El FC Barcelona está buscando jugadores para fichar en el próximo mercado de verano y según comentan Xavi estaría muy enfocado en un jugador que ha estado sonando bastante en los últimos días para el Barcelona y esta que Fusacubo, el jugador de la Real Sociedad aunque el Real Madrid tiene el 50% de sus derechos y una opción de tanteo pues se dice que es una de las prioridades para Xavi, uno de los jugadores que más gusta a día de hoy en el mercado, lo están poniendo como que ya Xavi se habría pedido a la directiva que lo tiene como uno de los objetivos principales y habrá que ver qué acaba pasando veo muy difícil su fichaje por el Barça porque el Real Madrid tiene una opción de tanteo y el 50% de sus derechos del jugador y dudo muchísimo que dejen ir a un jugador como Cubo al FC Barcelona, aún así si la Real Sociedad consigue sacar una cantidad alta por el jugador el Real Madrid se llevaría el 50% de la posible venta y habrá que ver también si el Real Madrid quiere recomprar al jugador o no porque el Real Madrid lo tiene todo favorable para el fichaje de este jugador que también está sonando para una posible vuelta al Real Madrid en verano